Es que como llego muy temprano Bueno, siempre me vengo temprano Sí, lo sabemos Entonces, ¿qué? A ver, hermana, para que tenga el campaje Ay, qué barbaridad Ay, hermana, qué barbaridad Qué barbaridad, Lidia ¿Cómo es que así no? Ay, hermana Ya, 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 ya No, no, no se ve bien, hermana No, menos, menos No, ya, amiga, ya Cierra real, hermana Cierra real, hermanos ¡Guau! No se vio, hermana, no se vio, dice No, ya se vio, ya Lucharon mal, hermana No, ya se vio ¿De nuevo? Ya, ya se vio Ay, ay, ay Ahí está Ay, hermano, mira nada más, hermano Las rotas Hasta se ven Ahí está, mira nada más Qué leo con todo eso Tatuado en mis brazos, ¿verdad? O sea, imagínate algo, ¿eh? Y déjame te presumo Que me tatuó la misma persona Que tatuaguña Ah, de verdad La misma persona ¿Ya trae delay? Dijo eso Mientras no Mientras no Mientras no